Nuestro largo y angosto país cuenta con una diversidad de paisajes que van de norte a sur y que son el hogar de numerosas especies nativas, muchas de ellas únicas en el mundo, pero que están fuertemente amenazadas por nosotros, los seres humanos. ¿Conoces tu fauna nativa? Te invitamos a descubrir algunos animales increíbles que cuentan con tu voto para ser el próximo embajador de la fauna chilena. Ballena fin es el segundo cetáceo más grande del mundo y es una nadadora veloz. Alcanza hasta los 30 kilómetros por hora y puede bucear a más de 230 metros de profundidad. Madre de la culebra, es tan particular que se lleva el triunfo al insecto más grande del país. La hembra puede medir hasta 10 centímetros y solo el macho es capaz de volar. Guiña, es uno de los felinos más pequeños del mundo y se destaca por ser un cazador nocturno, muy ágil y que ama pasar el tiempo en los árboles. Rana del Loa, son muy, muy pequeñas. Su vida se desarrolla casi totalmente bajo el agua y solo la encuentras en un canal del río Loa. Pato corta corrientes, es un aventurero. Ya que vive solo en ríos correntosos y siempre nada contra la corriente. Matuasto chillón. Es la única especie de matuasto de nuestro país capaz de emitir sonidos y un reptil fanático del verano. Le gusta tomar el sol sobre las rocas y a veces sobre la arena. Ya sabes quiénes son. Ahora, escoge tu favorito en jamegoogle.cl y conoce quién será el próximo embajador este 18 de enero en el Día de la Fauna Chilena. Conoce, valora y protege.